Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una novia ¿Qué tal haces? Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y yo quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Por amor tengo la hermana herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que ya no llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y siempre se repite la misma historia Y ya no juego más Y ya no juego más Y ya no juego más Estoy harto de rodar como una novia Vamos, señor A ver, hermano A ver, hermano Vivir así es morir de amor Y por amor tengo la hermana herida Por amor Yo tengo más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy enemigo de suceso Soy su amigo Y no quiero ser más que eso Me la moriré de amor Vivir así es morir de amor Por amor tengo la herida Por amor no me dio más vida Que su vida me anconía Vivir así es morir de amor Que no quiero ser más que eso Soy su amigo